Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a Mañaneros Día Marches. Tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes. Panel completo, querido Eduardo. Así es, mi julieguería. Vamos a hablar de los infieles. Usted sabía que en Estados Unidos hay una mujer que estuvo 14 años casada y sin embargo, el hombre tenía otra mujer a 60 kilómetros de distancia. ¿Cómo lo pilló? A través de las redes sociales. ¿A usted le han pillado? ¿A usted le han pillado? Esto es más cercano a lo que usted cree. El que está libre, el pecado de la piedra. ¡Nadie está libre! Uy, vamos a la nota y luego debatimos al panel dividido. Prometo amarte apasionadamente, en todas las formas, ahora y para siempre. Prometo nunca olvidar que este es un amor para toda la vida. Aunque todos soñamos que el matrimonio es para toda la vida como en las películas, simplemente a veces no pasa. Y es que un verdadero impacto mundial causó la denuncia de la inglesa Michelle Oakley al revelar que se enteró por Facebook que su esposo de 8 años estaba casado con otra mujer. Sin duda, la infidelidad ha estado presente desde siempre. Sin embargo, las tecnologías y especialmente las redes sociales han aumentado el número de coqueteos y engaños entre las parejas, situaciones que para colmo son descubiertas en Internet. Obviamente, nuestros famosos no están fuera de este tema. Por eso, en Mañaneros conocerá el mapa de infieles chilenos por las redes sociales. Tengo que comenzar este complicado mapa con el drama amoroso que remece la TV, tanto en Chile como en México. Y es que el tupete suazo envió un cariñoso mensaje por Twitter a su supuesta polola, la mexicana Lluvia Carrillo. Palabras que desataron la furia de su todavía esposa legal, Gretel Águila. ¿Con quién estaría separado? Tranquila, muchos hablan e insultan. Pocos saben. Cuídate mucho y échale ganas como siempre lo haces. ¡Qué descaro el de ustedes! Se pasaron. Pero si de infidelidades descubiertas por las redes sociales se trata, este ex matrimonio rompe todos los límites. Y es que Daniel Valenzuela terminó un matrimonio de años con Paloma Aliaga cuando descubrió unos románticos mails entre su esposa y su hermano. Eliana Albacete descubrió que su pareja Federico Koch le había sido infiel a través de Facebook. La traza andina se enteró por medio de conversaciones y mensajes de texto que el padre de su hija mantenía con otra mujer. Eliana en ese entonces tenía siete meses de embarazo. Yo creo que las redes sociales no han generado que se sigan descubriendo, que se descubra más, sino que la persona sea de cierta manera como más busquilla. Creo que hay muchas más formas de darse cuenta que por ahí antiguamente. No creo que sea antes menos y ahora más por las redes sociales. Yo creo que siempre ha existido, siempre va a existir. Otro caso es el del mago Valdivia, quien habría sufrido la filtración de fotos donde se muestra que el ídolo nacional era infiel a su esposa Daniela Aránguiz. Álvaro Gómez también fue víctima de la filtración de fotos a través de redes sociales. El novio de Francine Amaral fue sorprendido besando a otra mujer y las fotos llegaron a las manos equivocadas. Las redes sociales son la plataforma perfecta para crear malentendidos en las relaciones de pareja. Por eso le aconsejo que mejor se abstenga de espiar a su enamorado, porque el que busca siempre algo encuentra. Que se había separado de la primera y que estaba con la segunda y había montado toda una historia impresionante. Había pensado incluso que era como testigo protegido y por eso tenía que desaparecer. ¿Me tiraron secos? Impresionante. ¿Cuándo empieza la infiliación? ¿Por qué es más fácil descubrir a los infieles? Precisamente a través de las redes sociales. Ya empezó la discusión. Atención, Sebastián Bascuña dice Más práctico es no tener a la pareja en las redes sociales. Ojos, ¿quién lo ven? ¡Cobre que no siente! A ver, a ver, a ver. Alexandra Díaz, el psicólogo, está con nosotros en el estudio. Cuando hay una infidelidad a través de las redes sociales, ¿es infidelidad? Ahí. Usted tiene la palabra de esa hora. Sí, sí. Nos estaba pensando que hay dos cosas. Una es el juego con las redes sociales con la persona que está detrás. El coqueteo. El coqueteo. Y que sí, sin embargo, uno puede decir que hay una infidelidad porque mentalmente uno está conectado con el pensamiento y lo otro es concretar y ser infiel permanentemente con las redes sociales y concretar con la persona que está detrás. Ya, pero teníamos una discusión en la pauta que era interesante en el sentido de que ya, porque este gallo es el extremo. No, o sea, este es el extremo. Y eso puede pasar con redes sociales, sin redes sociales. No necesariamente la infidelidad es la infidelidad. Y después recién, bueno, fue terrible. Hay que tener lucas para que. La cantidad de pedaje que pagó. ¿Dónde está la línea, en el fondo, que va a decir si eres, estás engañando a tu pareja o no? Ah. O sea, coquetear con alguien. Coquetear por Facebook, coquetear por WhatsApp, coquetear por Twitter. Es que engañar es más sutil, porque ahí es engañar. ¿Es engañar o no? ¿Es engañar? Hay todo un tema, incluso hay discusiones donde se dice, no tengo sexo. Las mujeres que son mucho más emocionales que el hombre, que es mucho más carnal, en el fondo, dicen, no, pero yo no soy infiel porque no tengo sexo con la persona. Pero están, sin embargo, coqueteando a través de Twitter o a través de las redes. ¿Y eso es infidelidad? Eso también es infiel. O sea, no, no, no. Cuando tú estás coqueteando. Es que entonces podemos ser infieles. No, 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 no. Estamos hablando. ¡Ay, Julita! ¡Ay, Julita! Julita, a lo juro. Ella pregunta que hay una discusión y pregunta, cuando tú estás jugando de alguna manera, coqueteando, son amigos y que no pasa absolutamente nada y que no te quita tiempo, tú no estás todo el tiempo pensando en él, no hay ninguna cosa, nada del otro mundo. Pero lo que yo te estaba diciendo, cuando ya tú tienes una relación aún, que estás conectada con tu corazón, con tus pensamientos, normalmente todo el día, entonces sí está siendo infiel porque le estás restando a tu pareja tiempo. ¿Quién no se infiel a cada persona? Pero sí, concretar con la parte sexual y beso, pero sí, tú ya estás, hay canches que son también emocionales. Sí, yo siento que la discibilidad es cuando hay contacto, de verdad. Mira, hay personas... ¿Contacto físico? Sí, no, pero solamente Julita, porque te voy a explicar otra vez. ¡Eres liberal, Julita! Pero mira, hay un caso, hay muchos casos de gente que tiene incluso sexo virtual a través de las redes. ¿Sexo virtual? Sí, que todos los demás conversan y que están conectados y que todo el tiempo se están conectando y eso, si tú lo miras fríamente, es un infiel, aún no haya contacto físico. Yo encuentro que eso sí es una infidelidad. ¿Quién ha llevado a cabo ese tipo de infidelidad acá en el panel? Julio, uno, Julio. ¿No? Julio, ahora hay que confiar. Julio primero. Julio hizo ahora hay que confiar. Es súper delicada de hacerle así, de preguntarle a alguien. Claro. Seamos sinceros. Pero yo siento que es mucho más grave, yo, en lo personal, que cuando una persona está todo el día pendiente de eso, se conectó o no se conectó, me habrá respondido, leyó el WhatsApp que le mandé, porque finalmente eso te empieza a perturbar la mente. Independiente que tú no hayas tenido un contacto físico. Pero eso no hay contacto físico. Yo tenía una amiga que la llevaron a terapia de pareja porque el pololo la encontró. ¿El pololo? El pololo la encontró como chateando con un examor. Ya, pero ¿cuál es el cariño? No, 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 no era tan terrible tampoco, pero entonces eso no es una enfermedad. No, pero espérate, si esto es todos los días, si esto es todos los días, constantemente, y tú ves de que todo el día está WhatsAppeando o chateando con su expareja, claramente hay una intención de algo más allá. Te explico por qué, porque lo que está diciendo la Cuny tiene toda la razón. En algún momento va a llegar la curiosidad y van a concretar. Claro. Estás todo el tiempo escribiendo. No, porque hay gente que es cobarde, Alexandra, y no llega a concretar, si tú lo tomas como un jueguito y aquí va la pasión. Te lo pregunto a esta manera. Ah, es que es un pulpe que está cerrado. ¿Qué pasa si tu marido se estructura? La Juli. Te pregunto, Julita, ¿qué pasa si tu marido está todo el tiempo conectado con el corazón, conectado con los pensamientos, con una persona a través del arresto? Bueno, por eso no lo dejó de tener ni fe. No, 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 no. ¿Tú lo verías como una fidelidad? ¿Tú lo verías como una fidelidad? No. No. ¿Cómo no? Si está con ella, le guía, le guía, le guía. Yo creo que personalmente, yo creo que si alguien te está ocultando algo, es porque ahí está con la maldad. O sea, si yo, a ver, si mi marido podría tener alguna conversación con su expareja. Ya. Que no, evidente, si podrían conversar. El tema es ese, es como que si no te cuentas, si como que lo tienes contigo. Si tú sabes o no sabes eso. Si tiene como una doble vida al final. Exacto. Está la maldad que tú no conoces. Nos estábamos hablando de una conversación. Cualquier persona, tu marido, tu señora, mi marido, todos podemos tener una conversación con amigos. Pero, 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 ¿ya? Hay diferencia entre infidelidad y engaño, entendiendo por engaño que estoy haciendo algo que a mi pareja no le gustaría, pero nunca concreto realmente, ni yo no lo encuentro que es tan terrible. Entonces, no le cuento. Por lo tanto, engaño, pero no una infidelidad, así como, ¿sabéis qué? Dejuntar, estar contigo, no con mi pierna. Eso, claro, eso es un engaño, si tú no miras, porque tú no concretas físicamente, no hay infidelidad, pero tú estás con tus pulsiones, con tu atención, con la otra persona. Eso es lo que no es bueno. Ah, perfecto. Y obviamente en las redes sociales se manifiestan. Por ejemplo, Yel dice lo siguiente, la fidelidad está basada en la moral, la lealtad en los valores. Entre pendientes y de amor, no existe hombre fiel, solo unos pocos legales. Me gusta, ajá, ajá, me gusta. Hace una buena diferencia, solo hombre no sea. Estoy de acuerdo. Ale, vaya, no está de acuerdo. Ale, no está de acuerdo, pero Alexandra, ¿hay distintos tipos de infidelidad, niveles de infidelidad? Sí, dígame sí, o se es o no es. No, o sea, sí, pero lo que estamos hablando, claro, tú dices yo no tuve nada, no tuve sexo con esa persona, pero sí fuiste infiel porque estuviste con tu pensamiento y con tu corazón conectado con la otra persona. Pero siempre el pensamiento. Y tú, Ale, ¿por qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque sé que los hombres son, a ver, yo sí, también sé que tenemos diferencias y que los hombres son un poquito más visuales, ¿no? Sí. Pueden tener sensaciones físicas con otras personas. Solo con ver. Más allá de los sentimientos, digamos. Pero creo, efectivamente, que hay hombres que tienen una moral intachable y que les impide ser infieles. Sí. O sea, sí, hay una... Qué bueno que hables por mi Ale. Ya. Solo estoy hablando por los que conozco, que de esos que conozco, solo uno conozco así. La Ale, siempre fue su caso porque le estábamos generalizando. Pero es que es verdad. Sí, hay hombres, sí, y mujeres también. Claro. Hay otros hombres con valores que jamás serían infieles. ¿Sabes por qué? Y que arrancan, cierran las puertas. Pero Alexandra, para explicarte un poquito mejor, porque nosotros somos hijos de una generación, creo yo, yo tengo 40, mis papás tienen alrededor de 60. Ya. De una generación que eran como los últimos resabios del machismo extremo, que creían que se podía tener... La catedral y la capilla. La catedral y la capilla. Entonces, creo que nosotros vivimos situaciones muy extremas en ese aspecto. Muchos de nosotros nos tocó vivir situaciones de infidelidad de nuestros padres, sobre todo los hombres. Entonces, hay mucho hombre que quiere ser al revés que su padre, y se puso en su cabeza ser al revés que su papá. Y obviamente, la gente no se hizo esperar a la cita, porque mira lo que nos dice Mónica Caro, dice... Creo que mucha comunicación por chat, los sentimientos afloran. Y la temperatura sube. Ya, pero... Hay un periodo, ¿no? Pero eso es cierto. Toda la razón a Mónica. Porque... Jugar con fuego. Hay una cosa, hay una cosa que siempre se dice, que uno no se debe exponer. Uno no se debe exponer en nada. Con otra persona no abrir las puertas. Y finalmente, a través de las redes sociales, a través de los Twitter, estas cosas, los chats, como dice, sube la temperatura. De repente, la mujer es más vulnerable. La persona que está detrás te dice que estás tan bonita, que no sé qué, no sé cuánto. Y te empieza a enredar. Y en el momento justo... Pero el desgraciado solo dice... No me cuadra. No me cuadra. ¿Qué es lo que no te cuadra? O sea, si alguien te conversa y tú la conversas de vuelta, y no te juntáis, no la ves, no la conoces... ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy contigo. No, es que está en el momento. Eduardo, no estábamos hablando así, estábamos hablando con la Connie, ¿me entiendes? Yo te entiendo absolutamente. Y estamos tratando de explicar algo mucho más concreto. Que si tú sigues este juego, vas a terminar finalmente en la curiosidad. El ser humano es curioso. A veces tú tienes un problema de comunicación o un desencuentro con tu pareja y empieza a aparecer el amigo virtual, digamos, que estamos hablando de eso. Y finalmente tú te vas enredando, idealizando algo, porque toda escoba nueva va re bien, querés escuchar lo que la otra persona te dice, claro. Y en un momento de mucha vulnerabilidad y debilidad... Vas a caer. A eso va. Es como... Es como el principio. Oye, pero si se da mucho la infidelidad por eso. ¿Cuántas personas se juntan a través de Facebook, se encuentran los expolos, los de mil años atrás y todo? Si se da, estamos generalizando. Bueno, y hay testimonio, amigos míos. Atención con lo siguiente. Alguien nos cuenta su historia. Por ejemplo, Verónica, que nos arroja unas preciosas luces y dice, mi ex marido iba hasta el baño con el celular. Yo tenía una, sino varias. Ajá. El punto, el que anda con la maldad, anda con la maldad. El que anda con el celular y no te lo presta nunca, el que anda muy celoso al celular, es por algo también. Es que por eso, eso es lo que yo siento. El que anda escondido, haciendo algo por atrás, algo está planeando. Y lo que ustedes dicen, no es infielidad. El que lo llaman y se para. ¿No es infielidad? ¿Sabes lo que es? Este es el principio. Es principio. Porque finalmente la carne del hombre, no solamente el hombre, me refiero al ser humano, es débil. Sí. Entonces, en un principio, claro. Además que con el amante, supuestamente, tú tienes pura buena onda. Obvio. Finalmente los problemas que dan en la casa. Es como irse a vacaciones. Claro. Los niños no están. Una persistente vacación. Entonces, por eso, obviamente que es muy difícil de poder decir, ok, no, hasta aquí nomás nosotros llegamos. No, porque la carne es débil. Pero el otro que yo te quería comentar, Alexandra, que yo creo que aquí sí que todos hemos sido un poco así, que nos gusta mantenernos vigentes. Y finalmente las redes sociales, un poco como que nos mantienen esa vigencia independiente que uno esté casado, que tenga hijos, que te hace como que uno puede eco, que te hace sentir vivo. Porque antes, claro, tú te sientes como enérgico, que estás vivo. Estoy matando. Ya no estáis muertos porque estáis casados, porque tenís tres hijos, cinco hijos. Y eso es lo que yo siento de que a uno le gusta el término de las redes sociales como la reciprocidad con el sexo opuesto. Sí, tiene que ver ahí con un poco con el ego que te sube la autoestima. Claro, la autoestima. Pero vuelvo a repetir lo mismo, o sea, eso es, o sea, estás vigente, te sientes bien, viva, te dicen las cosas que tú quieres escuchar. Pero vuelvo, y yo sé que Eduardo no está de acuerdo, está ahí con secretos, pero vuelvo a decir lo mismo. Que lo que pasa es que esas cosas de repente te pueden enredar. Y hay que tener cuidado, uno debe cuidar lo que tiene. Básicamente. Pregunta, pregunta. ¿Te acordáis antes de irme a vacaciones que me llegó un mensaje de una famosa que puso como, ay, que estoy enamorada, me encantáis. Pero cuéntalo todo vos. Cuenta el nombre, pues. Que lo cuente. Estábamos un día antes de irme a vacaciones, y resulta que estábamos haciendo el programa con la Juli, y de repente, Vesta, Vesta Lu, Vesta Lang, manda un mensaje como por Twitter, ay, me encantáis, estoy enamorada de ti, no sé qué. Y yo le se lo muestro a la Juli y digo, mira qué buena onda. Y la Juli me dice, la Juli se atoró, se atoró. Y me dijo, ay, estáis matando. Si yo le respondo a ella, ¿me tengo que sentir infiel? Porque le respondí. ¿Pero qué le respondiste? No, 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 no. Eso no es infiel. No, 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 no. No, 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 no. Buena onda, gracias, te pasaste, jajaja. Atención, el Twitter no se hace esperar. Mira, aquí como te lo dice lo siguiente, cuando nos escribe Laura Belda, dice, yo creo que no existe fidelidad hasta que hay contacto fijo. Grande Laura. Estoy con Laura, porque en serio, yo entiendo el punto de la Alexandra que dice, bueno, si estás en una situación vulnerable, puedes caer. En la vida uno todo el tiempo puede caer, no solo porque empiezas un coqueteo a través de FaceTime o FaceTime, FaceTime. ¡Puedes pegar! ¡Ay, ya, el asexo es caliente! ¡Acto paquillo! ¡Pero se ha dicho Freud! ¡Acto paquillo! Bueno, FaceTime sí me muera muchas cosas. Ayuda muchas cosas. A través de Facebook o de FaceTime o de lo que sea. Yo siento que en la vida finalmente un compañero de trabajo te puede hacer caer, te puede hacer caer el tipo que te toma el puto contigo. Es que más te hace caer el compañero de trabajo. A veces, Julita, es la pregunta de la psicóloga. Tú estás diciendo eso, pero partimos hablando de las redes sociales. O sea, la infidelidad no solamente se llama las redes sociales ni mucho menos. O sea, se da por también... Siempre existió. Siempre existió. Yo le quito dramatismo a las redes sociales porque realmente creo que en el contacto tú a tú en la oficina, los compañeros de trabajo, en el tipo del metro, en el tipo del maestro. Pero es porque partimos hablando de las redes sociales. Y encuentro que es más peligroso porque ahí tú lo ves, ahí, cara a cara. El encuentro es inevitable. También el Facebook es un medio por el cual tú te encuentras y te reencuentras con personas de viejos tiempos. Y generalmente pasa que tú estás casada, él te ha casado y vuelvo lo mismo. Lo veo, lo veo, la consulta, lo escucho. Se encuentran y te encuentran. Oye, que estás bien y empiezas un coqueteo y puede poner en peligro tu relación. Ahora, nosotros partimos hablando de las redes sociales. La infidelidad existe no solamente así con el compañero de trabajo, etcétera, que en la universidad, en todas partes. Eso sí. Un tema difícil para tener una conclusión. ¿Se puede perdonar la infidelidad para terminar? Sí, se puede perdonar, pero hay que olvidar. Y eso depende mucho de las personas. Es tremendamente difícil, pero también uno tiene que pensar qué tipo de infidelidad. Porque generalmente el hombre es una infidelidad mucho más sexual. Y la mujer es una infidelidad mucho más emocional. ¿Y dicen qué? Es la diferencia. Entonces, cuando la jurida dice no, pero es que no hubo sexo, yo siento que cuando uno está conectado con la persona y es infiel con la mente, con el corazón, también es una infidelidad tremenda. Vamos a dar. Alexandra, y dicen que el que es infiel una vez después es infiel muchas veces. Y lo mismo pasa a veces con los robos. Todos tenemos algún robo que confesar, digamos la verdad. Y de hecho, ese primer robo es determinante para ver si después uno mantiene o no la conducta. ¿Quién no lo va alguna vez? Confesemos, lo corre, ¿no? Y después comenta. ¡Ay! ¿Se acuerda que cuando éramos niños muchas veces cometimos una pequeña acción que hoy podría producirnos mucha vergüenza? Se trata de esa primera vez que nos dieron ganas de robar algo. Y no ponga cara de espanto porque al fin y al cabo la inocencia de la niñez hacía que fuera más una anécdota que algo tan negativo. Pero ¿cuándo pasa de ser una broma a un acto grave? ¿A quién no le ha pasado que una pequeña sensación de adrenalina y malicia se apoderaba de usted cuando paseaba por el pasillo de los chocolates en el supermercado? Me han contado, por supuesto. Y entonces, fijándonos bien que nadie nos estuviera mirando, ¡zas! Tomábamos en un rápido movimiento el producto previamente elegido y lo guardábamos en nuestro bolsillo sin pagarlo. Un acto absolutamente negativo, pero que sin saber lo hacíamos pensando que podría ser divertido. Y es que un caramelo menos en el almacén no le hacía daño a nadie. Pensaba yo en esos años y creo que Claudia me encuentra toda la razón. Estaba con mis compañeras del colegio, colegio de monjas al cual íbamos y fuimos al supermercado y nos robamos un jugo en polvo. Horrible, horrible. Pero bueno, y nos pillaron. Eso fue lo más gracioso. No nos salió nada bien. Era la moda de comer el jugo en polvo así. Aunque a mí no me pillaron. Sin embargo, esta es una actividad que si bien resulta entretenida a realizar, no es bien visto y por supuesto no está bien hacer. No, ¿sabes qué? No. La verdad es que desde chico es como que es una cosa que viene como de mi crianza, que nunca tocará algo y no. Pero ¿cuándo pasa de ser una simple humorada a un acto que debemos vigilar especialmente en nuestros hijos? ¿Cómo les explicamos que el robo no es algo que deba hacerse sin que se sientan profundamente regañados? Generalmente hay una edad que los niños pasan que roban, toman cosas de los supermercados, de la juguetería, etc. En esos casos lo mejor que pueden hacer los padres es explicarles que eso no se hace y devolverse al lugar donde sacaron ese producto y que lo lleven. O sea, que se enfrenten al hecho mismo aunque no van a tener una sanción porque son niños chicos y no saben de repente distinguir el bien del mal. Pero yo creo que uno de los tips es que ellos vayan y devuelvan el producto a la vendedora. Aunque llevarse algo de un negocio parezca algo aparentemente simple, a estos singulares ladrones no les resultó muy fácil que digamos. un poco ilusos, ¿no cree usted? Me acuerdo que una vez desaparecieron unas cosas en mi casa y parece que una compañera de colegio o algo así. Me acuerdo que era el CD de machos que me encantaba yo una chica y amaba a mí CD de machos y desapareció. Pero yo acordarme de algo no, la verdad es que no. Lo cierto es que los chilenos acostumbramos a robar pequeñeces como parte de un juego. Creo que una vez me robé un álbum así como Spider-Man una cosa así. ¿Y tú sabías que era malo o lo hiciste de inocente? No, de inocente, obvio. Pero igual en el fondo como que igual tenía la percepción de que lo que estaba haciendo no correspondía, ¿cachai? No, yo sí tenía un compañero que era medio manilar que siempre nos robaba lo útil y cosas así. Pero de cabro chico no. No, no soy ladrón pero una vez sí cuando chico porque no sabemos lo que hacemos pero sí. ¿Qué robaste? ¿Por ejemplo? Un yogur. ¿Un yogur? Un yogur, sí. Un chocolate. Este acto puede llevar a serias consecuencias si no se toma en cuenta que no debe realizarse y esto ha quedado más que demostrado en el último tiempo en nuestro país y ejemplos hay muchos. Una vez me... Sí, le robé una muñeca a una amiga. ¿Qué pasó? No, pues después ya tuve que devolver porque llegué a la casa y me dijo y esa muñeca me quedé... Ay, es que estaba tan bonita pero después la devolví, pedí perdón. Así que si a usted le sigue pareciendo divertido comerse un pastelito en el supermercado o cree que tomarse un bebé vestible mientras compra y luego abandonar el envase a su suerte no causa problema alguno, definitivamente debe dejar de hacerlo porque su hijo lo está observando y por otro lado, créame que el día que la descubran va a pasar la vergüenza de su vida. Y el Twitter nos hace esperar amigos míos. ¿Quién ha robado? ¿Quién no ha robado? Más bien, lo que nos cuenta Pedro Álvarez. Yo he robado la ampolleta de mi vecino porque no he encontrado a dónde comprar una. Pero pedo. Bueno, medio prestado. ¿Pero qué hacer cuando tu hijo roba? Se le prendió la ampolleta. ¿Cómo enseñarle que eso está mal? Está con nosotros también Karin Janini. Gracias Karin por estar acá esta mañana. Todos nosotros vemos alguna vez cuando chico pecado. Dejante la mano. ¿Quién no robó? ¿Quién no robó? ¿Quién robó? ¿Quién robó? ¿Quién no? No, yo no. No tenía dónde ir a robar. ¿Qué te robaste con y dónde? Mira, un poco me sentí súper identificada ahí con lo que veíamos en pantalla porque en la clásica cuando tenía no era tan chica. Ese fue el problema. Tenía como 10 años. Claro, tenía 22, ¿no? Tenía 10 años con una amiga y te fui con el supermercado y no teníamos plata y queríamos comer chocolate. La cosa es que andábamos con mi mamá y dijimos, ya, mi mamá nos dijo que no lo iba a comprar. Fuimos, lo sacamos, lo abrimos, lo comimos y lo guardamos. Listo, íbamos saliendo, perfecto, pasamos por caja y yo y mi amiga íbamos saliendo al supermercado y mi mamá dice, vengan, ustedes tienen que ir y nos lleva donde el guardia se murió. Mis hijas tienen que contarte algo y yo empecé a tiritar. ¿Y nosotros qué? Claramente empezamos a llorar inmediatamente y dice, ustedes se robaron un chocolate y eso. Entonces, finalmente lo que ella nos hizo hacer fue pasar como la lección y por eso nos llevó donde el guardia le dijo, guardia, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar en estos casos? Llamar a carabineros y ahí cuando a un niño de 10 años le dicen llamar a carabineros, claro que me vas a ir a la casa y finalmente esa fue la lección de mi vida y nunca más lo mismo que la Connie pero a los 5 años a los 5 años yo me robé un calzón de goma del yungo. ¿Y para qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué no sé? Niña me chera. Llegué a mi casa y salmó a mi hermano y mi mamá me cachó me llevó al supermercado y le dijo, llévense la detenida a los carabineros que se vaya, que se vaya detenida y el señor del yungo se va, se va. Nunca más me robé ni un lápiz. Nada, 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 nada. Increíble. Porque veo... Es la única manera. Quizás la única manera. Branco Carlesi está con una televidente del programa, una mañanera. Branco. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. ¿Por qué se ríen? Llegan a bordé que le va a hacer que no se queden a sacar la mesa y no se queden a sacar la mesa casi, casi nos pillaron. Branco, que solo se ríe a su maldad. Sí, muy bien, pero es lo mismo. Yo robé unas almendras en Viña del Mar. Mira. ¡Ay, qué sustiticado! Estamos pura chica mañanera, Safira, que está buscando trabajo justo, así que la pillamos y tiene dos hijos. Safira, ¿qué pasaría si pillas a tus hijos robando? Es un caso hipotético que no lo harían, pero si no, obviamente, obviamente que devuelvan las cosas, eso no se hace. Uno los educa de chico. Claro. Ya después de los... Desde siempre, desde la cuna hay que enseñarles y después ya no tiene sentido, pero si lo hacen, al tiempo que lo devuelvan y es. Y lo haría pero como una vergüenza, pública decir tú la compañería y diga lo que hizo y devuélvalo o tú lo irías a devolver por parte de él. No, lo llevaría. Lo llevaría. Alexandra, no diga lo mía y yo la llevaría porque si hicieron algo que sepan que es algo malo. Claro, claro. Estoy con la señora. Es bueno o es malo. Alexandra, ¿cuál es la mejor opción cuando descubres que tu hijo ha robado algo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tomarlo y cómo enfrentarlo? Con mucha calma, primero con mucha calma y hay que observar porque también estamos hablando de los comerciales que hay una patología que es el clitómano y que personas sin necesidad incluso sigan robando. Pero yo estoy de acuerdo, tu medida fue muy extrema, tu mamá carabinero, pero creo que se roba algo, hay que exponerlo, llevarlo al lugar que sacó y dar una explicación en ese lugar porque lo enfrentas todo el estímulo adverso y finalmente no lo va a repetir. Y conversar, estar atento porque hay niños que empiezan a robar y a veces hay porque son problemas que la casa también subliman a través de eso, trae las cosas del colegio. Ah, eso es verdad. Sí. Acuérdense que siempre cuando hay un problema o son las drogas empiezan a ser llamados de atención desde el inconsciente. Entonces, tú empiezas a revisar las mochilas de tus hijos más pequeños y empiezas a ver que se repite la conducta de un lápiz que me lo regaló y llamar a los padres y preguntar si realmente le regaló el lápiz y estar atento. Y Alexandra, ¿qué es respecto a esto? Tenemos un nuevo Twitter y ustedes se manifiestan a través de las redes sociales. Natalie Andrade, ese gran amigo colaborador de nosotros, dice, cuando tenía 8 años, hace 20 años atrás, jovencita todavía, le robé 500 pesos a mi abuelita y me sentía millonaria, no sabía qué comprar. Mira, así partió, dice. A mí me pasó algo parecido. No, no, mentira, llamaron, llamaron. Vino una prima a la casa y venían de Estados Unidos y se le cayeron como dos dólares arriba de la cama. Se le cayeron. Y más dólares. Y yo la agarré y los cambié el otro día y me sentía tan culpable que la llené de dulce y le compré unas cosas puras dulces por unos cispos. Claro, entonces, ¿es normal? Perdón, me está llamando la prima que le debo los dos dólares. Es normal que uno actúe bajo la culpa también y ella se dio cuenta perfectamente de lo que yo había hecho pero nunca me dijo nada. Pero te fijas que si tú actúas bajo la culpa y se nos dan pequeños es porque sabes que eso no se debe hacer. Sí. Te fijas y no hay conciencia. O sea, estamos hablando que un niño de repente muy chico no sabe o no tan enseñado que sacar algo que extraño es un robo y finalmente cuando siente culpa sí, hay lo que tienes que ver. Ahora, siempre hay que estar atento y conversar. La comunicación es súper importante con los hijos y explicarles pero nosotros tenemos una obligación cuando son pequeños de estar muy atentos en revisar las cosas en preguntar de dónde salió eso y también dar el ejemplo. Ojo, porque yo he visto a papitos que andan en su mercado con los hijos se comen chocolate se comen algo y no lo pagan. Está considerado eso. Eso, volvemos a un ejemplo. Eso pasa mucho que hay padres o en el sube mercado que los niños sacan algo y después los papás no lo pagan. Eso también es un robo. Entonces finalmente tú vas y le obligas al niño bueno, te vas un jugo pero después colocas la botella de jugo en la gonda. Una banda. Claro, lo demuestra. Pero no porque sonas que también dicen así oye, total, si esto que ellos tienen seguro da lo mismo. Pero la verdad es que yo me acuerdo cuando yo era chica que mis papás me hacían sentir culpable si le pasaba algo a otra persona por culpa mía. Y siempre me hicieron sentir que si yo le robaba algo a alguien esa persona después lo iba a necesitar y le iba a hacer un daño. Pero ya de chica te hacían sentir culpable. Sí, y me sentía súper culpable. Una vez me caí en la bicicleta y rayé un auto. Ya. El caballero salió de la casa y me dijo así como y le voy a pedir a su papá que venga a pagar el auto y yo pensaba que era así una cosa demasiado, demasiado terrible. En la calle por pagar eso. Soñando, soñando con el hombre hasta que llevé a mi papá a la casa al vecino y le dije yo le hice daño a su papá. Hay que tener cuidado siempre como uno a los niños. Llegaron muchísimos testimonios pero vamos a seguir hablando respecto a nuestros hijos y a los adolescentes porque hay una noticia que ha llamado bastante la atención. Adolescentes que están imitando distintos tipos de películas o series de televisión. Es el caso, por ejemplo, de Hernancito a lo rápido y furioso. Hernancito Calderón, Alejandra, ¿de qué se trata? Oye, el fin de semana primero hay que decir que su papá Hernán Calderón le compró un camaro rojo. ¿Qué pasa? Se lo regaló a Hernancito Calderón. Antes de cumplir 18 años. Antes de cumplir 18 años porque a mí me llamó poderosamente la atención y generalmente él lo empieza a poner en Instagram y Facebook pero ya el fin de semana puso esta fotografía con esos billetes encima y que dice la siguiente frase ganancias del día dando a entender que se trataría después además por otras cosas que puso que se trataría de una carrera. Le saca plata al auto. Esa plata justamente en una carrera clandestina porque ¿de dónde va a pasar? No se puede. ¿Qué hay? Para agrandarse y para hacerse el choro yo creo. No sé, yo creo que como está de moda la... Ojalá que estamos hablando de eso pero sabemos que las carreras clandestinas existen en nuestro país y como está de moda la película Rápido y Furioso como que ahí hay carreras clandestinas que hay en otro sentido pero en el fondo como que... A mí lo que me llamó profundamente la atención es que me parece que podría uno empezar a investigar a Hernancito Calderón porque además si es que fuera verdad si es que él está participando de carreras clandestinas y lo empieza a publicar me parece de una... ¿Quiénes tiene Hernancito? Perdón. Debe tener 16... 16 años, 17 años. Pero esto es una alerta gigante para los papás. El auto que le regalaron que es un camaro rojo dice que pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.9 segundos. No sé, una bestia hace auto. No sé, un vaca. Y en menos tiempo dependiendo de la versión y metiéndole chala puede volar según el diario La Cuarta informó hoy día a 260 kilómetros por hora. Eso es muy rápido, tremendamente peligroso. Ahora, si tiene 17 años puede manejar con un permiso de un adulto al lado. Con un adulto al lado. Ahí hay una cosa también de límite. Hay que recordar que siempre hablamos que los adolescentes hasta los 23 años se les desarrolla el lóbulo frontal que tiene que ver con el control de impulso. Por lo tanto, deberían manejar después de los 23 años. Ahora, normalmente cuando tú tienes un hijo tú no le puedes regalar a cada uno de los chicos 17, 18, 19 años un auto con tanto motor porque obviamente no tienen la responsabilidad de la madurez ni la experiencia para tener un auto de ese tipo. Sí, claro. Por lo tanto, tú estás avalando algo que va en peligro. Claro, o sea, finalmente me van a perdonar pero yo siento que aquí Hernancito no tiene mayor culpa sino que la culpa lo tiene el padre que a los 17 años le regala este tipo de... el que tenemos para terminar la historia después de poner eso de ganancias del día un tipo lo invitó a Viña a también hacer lo mismo y el papá cuando lo llamaron dijo no he visto su Facebook no sé tampoco cuál es pero sé que no ha salido Hernancito sube diferentes cuestiones pero no es el que maneja ahí estamos viendo el automóvil da lo mismo quien maneje el automóvil si el auto va a exceso de velocidad de verdad está infringiendo la ley esto fue comentado como noticia cuando se la regaló porque el amigo Hernancito lo subió a las redes sociales mostrando el regalo de su papá. Karin, tú tienes hijos más o menos de 18, 19 años tengo tres hijas 22, 19 y 13 ¿y cómo se enfrenta el proceso de la adolescencia cuando se puede estar imitando conductas de repente de distintas películas no es fácil todos los hijos son diferentes tienen conductas diferentes la mamá es la misma da el mismo mensaje pero ellos lo decodifican de acuerdo a su madurez a sus incubes a sus gustos tal cual pero la verdad es que no es fácil tampoco es tan complicado pero como decías tú siempre hay que estar presente pero como ha sido desde chiquitita yo siempre he estado pero ya a esta edad es que a mí eso es lo que me pregunto o sea ¿cómo hacerlo? porque Rápido y Furioso a mí me gusta la película me encanta pero ¿cómo saber que tu hijo de 17 años no lo va a interpretar como súper estricta o sea yo cada una tiene edades diferentes por lo tanto yo si vamos a ir a ver Rápido y Furioso por ejemplo yo no llevo a la chica perfecto cuando fuimos a ver las sombras de Grey fui con las mayores no llevo a la de 13 claro cuando voy a ver otra les acomodo lo mismo con el permiso de manejar tengo una hija que tiene carnet de manejar y luego cumplió los 18 luego quiso el culo el culo luego que practicó que jugó con mi auto conmigo al lado ¿se demostró que estaba apta para? claro recién tiene un auto tengo otra 19 que recién está tomando como los cursos y las niñitas en el caso mío que son todas mujeres yo soy como la casa de Bernarda Alba no tengo nada Bernarda en todo caso ellas imitan las cosas de las películas más como femeninas no por eso menos peligrosas ojo claro no son agresivas no andan acerruchando los autos ni buscando pistolas pero todo lo que son los excesos o el sexo o el glamour lo que pasa es que estamos hablando de casos que son como extremos también esto se junta con lo que sucedió ayer lamentablemente en España tengo entendido que en Barcelona con este joven de 13 años que era fanático de The Walking Dead y que finalmente crea el mismo navallesta entra a su colegio le dispara a su profesora trata de matar a su hija a la hija de la profesora y posteriormente hiere de muerte con un puñal a un profesor precisamente del mismo establecimiento y todo porque él lo había anunciado y porque era fanático de The Walking Dead entonces ¿qué es lo que está pasando? porque siempre se ha discutido respecto a si la serie o las películas influyen efectivamente o no en el comportamiento de nuestros hijos que pueden llegar a imitarlo son casos extremos pero están sucediendo el caso de este niño de España es terrible porque él llegó él se hizo su propia ballesta pero ¿qué fabricó? ¿qué fabricó? o sea tiene que haber buscado por internet para hacerse su propia ballesta inspirado en The Walking Dead y en una serie que se llama Arrow que él también era muy muy fanático de esas dos series y llegó con un cuchillo también porque resulta que él llega al colegio y le tira esta flecha a su profesora después a la hija de la profesora que estaba en el mismo colegio y cuando un profesor que estaba haciendo un reemplazo se da cuenta sale él llega y con el cuchillo se lo mete en el corazón y lo mata pero ahí hay como una patología ¿o no? psiquiátrica creo que era esquizofrénico pero más allá este tema que estamos hablando es súper importante si nosotros nos preocupamos de nuestros hijos yo también tengo hijos adolescentes dos de 17 y uno de 20 si nosotros nos preocupamos de nuestros hijos y estamos atentos como tú decías todos salen del mismo vientre pero son distintos por temperamento personalidad etc uno sabe perfectamente si tu hijo no tiene control de impulso si tu hijo es más responsable menos responsable y uno en el fondo va estirando un poco el elástico y va cediendo yo creo que hay niños que están buscando y mujeres que están buscando la identidad a través de ciertos personajes esta película es netamente peligrosa para aquellos niños que no tienen mucho control de impulso que no tienen una identidad que son un poco inseguros y que finalmente para aquellas personas que tienen recursos económicos tú no le puedes y vuelvo a insistir y yo lo hago con mis hijos no le puedes comprar un auto a un hijo de 17, 18, 19 años con mucho motor porque obviamente no tiene la madurez ni tiene la experiencia ni los años para manejar un auto con tanto motor pero Alexandra a los 18 años cuando tú le regalas un auto de esas características que a ese niño ya es tarde para poder ponerle lo que yo llamo en mi casa freno de mano o a un niño de 13 años que no le pusiste nunca un filtro nunca un freno después resulta que en España termina fabricando una belleza pero ese niño ¿en qué momento tenemos que empezar a poner los filtros? ese niño Eduardo por ejemplo puntual que tiene una conducta completamente bizarra que al parecer no sé si estoy equivocada me pueden colaborar que creo que era esquizofrénico pero los compañeros dijeron que él le había dicho ya que esto lo iba a hacer y llevaba días pero tú te das cuenta cuando tú estás porque yo sé que hay un montón de madres que tienen que trabajar hoy día lo que hablábamos hace tiempo tienen que trabajar y todo pero uno es la calidad más que la cantidad uno se da cuenta si tu hijo tiene problemas se unido introvertido se anda con cosas raras o sea tú tienes nosotros tenemos que tener la responsabilidad con nuestros hijos aún cuando tienen 20, 21 años con el tema del alcohol con el tema de las drogas con el tema del sexo lo que se dice acá es que habría tenido un brote psicótico claro pero para tener un brote psicótico tiene que haber sido esquizofrénico algo que la abaste o sea ese niño no viene con una conducta así tú vas escuchando ese niño tiene que haber tenido algún trastorno psicológico y si tuvo un brote psicótico lo más probable es que haya sido esquizofrénico llevaba años diciendo que iba a hacer esto eso llevaba años diciéndolo incluso su perfil de Facebook todo era con muerte así una calavera con fuego tú también te das cuenta que nadie se preocupaba por él porque decían los amigos que sabían que lo decían claro no tiene que haber dicho también en la casa uno se da cuenta pero alguien tiene que haber dicho a él pero que es raro como como pero vale y tanza perdona parte de la base Karim que tu hijo está haciendo una ballesta no estaba haciendo un barquito de papel ahora se le puede echar la culpa a la serie televisional en las películas hasta que punto tienen un grado de responsabilidad lo que pasa que vuelvo a lo mismo ahí tiene que ver con la educación nuestra cuánto tiempo permitimos que nuestros hijos estén frente a un televisor cuánto tiempo nosotros permitimos desde chicos que ven por ejemplo si nuestros hijos están expuestos permanentemente a series que dan hoy día que las ven en el computador súper violentas lo más probable y mucho más frágil y más inseguro lo más probable es que van a tomar ese rol que se crean el cuento de esta violencia y que no tienen control de impulso podrían tener más acceso a repetir una conducta así por eso por ejemplo en este caso que era un chico agresivo que ya tenía una patología que me imagino que hay mucha gente en su casa que ya reconoce que su hijo es más agresivo que le cuesta controlar el impulso ¿qué hacemos? ¿los privamos de este tipo de series como por ejemplo esta de que se basó este niño un poco como que se inspiró para hacer este asesinato? hay que dosificar ¿las privamos? sí, espérate nosotros estamos hablando solamente de los hombres violentos pero también las niñetas cuando piensan que son más frágiles que tienen problemas de autoestima y empiezan a ver la figura a través de la televisión de cuerpos que ni siquiera son reales porque están operados etcétera y llegan a ser una anorexia ¿qué es lo que hay que hacer? hay que estar siempre frente esto igual de las series que tiene que ver con las drogas con las amistades con las fiestas con los carretes y a veces más silencio lo que hay que hacer es estar primero la comunicación segundo dosificar lo que tú preguntabas la serie conversar que estas cosas le puede exacerbar la conducta un niño que es agresivo de por sí no puede tener acceso pero por ejemplo siempre hay una etapa de los niños en que se como que se obsesionan con algo ¿ah? ¿han cachado que no sé? sí, les da con algo entre los tres y los cuatro años como que se saben de memoria una película la ven, la ven, la ven, la ven la ven, la ven Luna Cars no sé qué como que se vuelven loquitos con esa cuestión ¿en qué momento a qué edad eso ya no debería suceder? porque uno igual tiene uno igual ve niños que son obsesionados con ciertos temas lo que pasa es que uno tiene que observar porque el tema lo hablamos hace poco del TOC que no es menor uno tiene que ir observando poco a poco los hijos desde chiquitito cuando empiezan a coleccionar muchas cosas les da como esas tú de edad más temprana después siguen evolucionando seis, siete años cuando son muy estructurados con la pieza no le puedes cambiar y cuando les da tú dices podríamos estar frente a un niño que está desarrollando un TOC y en esos casos pedir ayuda a temprana edad y ahí la estamos haciendo mal por ejemplo cuando le ponemos la cama de casa el plumón de casa la almohada como que los papás también incentivamos un poco esas cosas no estamos haciendo mal a niños como que genera obsesiones si pues genera obsesiones me está ayudando más encima recordemos que las obsesiones también se gatillan cuando hay angustias porque el hogar es disfuncional cuando pasan cosas y uno se adhiere a un objeto y lo idealiza como la película pero mira ¿qué diferencias ves tú en lo siguiente? por ejemplo cuando uno ve una película de acción de alguna manera uno puede hacer todo tipo de proyecciones del personaje principal que maneja un auto súper rápido que dispara flecha en fin en los casos de los juegos de video donde tú controla el personaje y tú decides atropellar matar ¿hay una diferencia respecto al grado de interactividad de los videojuegos con solo ver una película? sí pero esos juegos se han hecho estudios que son extremadamente que te pueden exacerbar ponte tú que tu hijo aquí lo venden con calificación tu hijo nace con una patología que no está desarrollada porque finalmente incluso la esquizofrenia se puede gatillar a los 20 se lo pilla en la adolescencia pero también a los 20 y tantos años y tu hijo que ya viene con una cierta patología con algunos genes o de padres violentos y está frente a esto que está matando etcétera etcétera y que después se encuentra con un profesor que no tiene atención de los padres que tiene una carencia ¿se le puede exacerbar una conducta así? o sea yo he escuchado y he tenido pacientes que la mamá y transversal la mamá le ha pillado un cuchillo dentro de la mochila o sea y ha llegado con un cuchillo en el colegio ¿por qué? porque ese niño va creando y generando rabia no tiene control de impulso los padres no nos entienden no ha escuchado padres muy restrictivos que le prohíben todo donde no hay diálogos de conversación se repite la dinámica en el colegio y finalmente ¿qué? piensa entra en mente emocional y dice aquí loco también de repente porque ahora estamos hablando de películas también los cabros podrían poner no sé yo encuentro esto de rápido y furioso terrible porque finalmente es una cultura es una cultura que se instala es una cultura del gallo que hace carreras clandestinas ¿no es cierto? que encuentran que las armas son la morosa que los bajos de billetes que no son normales los bajos de billetes como que vienen o del narco o de una cuestión ilegal y lo vimos y lo vimos lamentablemente con rastro acuérdense que el protagonista murió por exceso de velocidad si si pero Alexandra ¿qué pasó cuando Paul Walker murió en Chile hubo una verdadera procesión de mucha gente que se dedica precisamente a esta carrera clandestina pero usted tiene una cosa ¿ya viviste la nueva experiencia en odontología? nos invitamos a conocer UNO Salud Dental con más de 300 especialistas desde Antofagasta a Puerto Montt y 20 clínicas implantología ortodoncia periodoncia todas las especialidades en un solo lugar ven a conocernos agenda ya tu hora llamando al 600-707-1010 o en www.unosalud.cl ya abrimos nuestra nueva sucursal en la ciudad de Temuco buena porque en UNO Salud Dental queremos ver que sonre gracias UNO Salud Dental por estar aquí en Mañaneros hay un hombre que ha estado en la noticia en la polémica y estamos hablando de Américo el cantante que primero fue por sus críticas al gobierno en el viaje al norte incluso el fin de semana él estuvo en un programa de televisión donde bozó una disculpa a quien se haya sentido ofendido pero también hoy aparece otra nueva noticia sobre Américo y es en el diario La Cuarta dice a Américo le doblaron la mano con tres demandas laborales que habría ganado y las declaraciones de los ex músicos que trabajaban con él son bien fuertes ¿qué dicen? dicen por ejemplo cosas como él me humilló y nos dijo cabuineros gremialistas ha patotado lo que produjo una discusión con uno de los músicos agredidos siendo este último despedido en el acto señalándole comillas yo soy el dueño de esta empresa y decido que tú no tocas más trabajé un año con él me llamaron porque el trompetista que había se aburrió apenas llegué a trabajar caché que había una ambigüedad había desorden con las fechas y no se sabía quiénes la llevaban a Américo no le gusta que le lleven la contraria a mí me echó de la noche a la mañana estamos en un contacto telefónico precisamente con Américo Américo buenos días ¿cómo estás? buenos días oye totalmente sorprendido porque me llamaron por otra cosa ¿en serio? perdón sí me llamaron por otra cosa fue un engaño el llamado y contesté porque está la pobre porque está Ale y lo puse ahí en el mensaje que lo hago por mucho cariño a ustedes que aceptar el llamado pero gracias Américo pero aparte pero aparte de este de este llamado también me sorprende me sorprende el por qué pero no la noticia lo que digan eso no me sorprende no es la primera vez que me ocurre y de hecho hoy por hoy me encuentro así como en busca de alguna alternativa de cómo de cómo de cómo organizar mi trabajo en frente a este tipo de relaciones porque es súper complicado hay ciertos vacíos legales no sé no quiero no quiero decir la verdad porque finalmente lo que me amarra o lo que me relaciona con los músicos en este caso no es la verdad hay una cosa súper complicada que me tomaría tiempo de explicarla pero oye Américo pero más allá de todo es lo que pasa con el tema de las boletas es la típica te dan la boleta y uno por servicio y uno nos paga y estamos todos felices y mientras esto sucede estamos todos contentos y cuando uno decide otra cosa cuando uno decide a lo mejor no participar con alguien más o no compartir en este caso el escenario o lo que yo desarrollo con alguien más evidentemente que el que me está que el que me sube la espalda que el que me dice que me ama todos los días al otro día le parezco lo peor y se produce y se produce esta dinámica que de verdad con quien se ha ido o con quien he dejado de compartir esto me ha pasado con todo oye Américo pero vaya poniéndolo un poco suspicaces igual es loco que desde que apareciste sin quererlo emitiendo estas declaraciones contra el gobierno justo empiecen a salir estas cosas estas demandas laborales estas malabondas vengo hace rato como de moda en este tipo de cosas de que con noche bruja que nos peleamos que efectivamente yo lo peleé después apareció que no aprendió tanto Leo Rey diciendo que era medio raro y que por eso no había habido y tampoco yo aprendí todo eso después aparece esto del norte que aparece sin yo quererlo pero bueno y no era el trasfondo que yo tampoco quería porque yo iba por un tema solidario un tema yoga y como una expresión de sentimientos ¿y cómo te explicas todas estas polémicas? además tengo la capacidad de decir que alguien le molestó que alguien se sintió más ofendido o ofendido más allá de lo que se trataba el tema pero ese va a las disculpas pero el truco era ayudar y lo sigo pensando y sigo reclamando y seguimos trabajando por ayudar y ahora evidentemente esto aparece como para sumarte y esto esta esta de moda ¿qué le voy a hacer? mejor me lo tomo con la tina y Américo mira te quiero leer el importante es que yo enfrento hasta si si lo tengo claro pero Américo espérame te quiero leer un twitter que nos ha llegado apoyándote mira escucha dice lo siguiente si cita a Manriquez a Américo le está pasando lo mismo que le pasa a los que se atreven a decir verdades en este país se llama persecución ¿sientes eso? así como persecución no porque si no nos saldría de la calle no pero pero si evidentemente hoy hay espacios que que aprovechen el anonimado para para decir y en realidad escribir lo que les parece sí hoy Américo y con mucha y con mucha violencia inclusive más violencia que la que yo puedo haber demostrado en mi reacción hace unos días en el fondo el tema era para ayudar pero inclusive como mucho más violencia y mucho más intolerancia oye pero Américo Eduardo te saludo por acá compadre oye en todo caso tú no no sientes que a partir de las críticas al gobierno como que se te ha cargado un poco la mano como que te han empezado a buscar no lo sientes un poco así porque da la impresión de que desde que dijiste eso en el norte estáis bailando como con la fea o no mira la verdad que así como decirlo en la fea no porque porque mira si pongo que no es la idea tampoco lo llevo a competir como que cuánto es la gente que más me acepta o la que no me quiere evidentemente que mucha más gente que la que me quiere y mucha más gente que la que dice Américo tú dijiste lo que todos queremos decir entonces yo en mi intimidad digo si no quisieron decir por qué para qué no lo hicieron o por qué no lo hacen y aquellos que y aquellos que me y aquellos que me critican o piensan con pesadeces y con cosas así yo digo oye ya bueno me estás criticando ya te pudiste la razón pero y si venís razón entonces ayuda entonces haz algo entonces no encuentro que hay una persecución por lo menos por parte de la gente no pero hay un ay perdona se te ha se te ha también dado como un sesgo político a tus declaraciones y alguna gente dice que es porque tú estuviste en el cierre de la campaña de Piñera se te achaca estar en un un lado político habrías hecho las mismas declaraciones fuese esto un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda mira estuve no solamente en el cierre sino que estuve en el inicio de la campaña como también estuve anteriormente pensando y me traté todos los protocolos para ir a darle un beso y robarle un abrazo a la chile que me parecía increíble y todavía me sigue pareciendo increíble que tengamos la presidenta mujer también pusieron también pusieron ahí una foto en las redes en Afombar y así me he sacado fotos pero con todo con todo con todo con todo y la verdad es que yo yo en lo personal lo disfruto mucho ¿sabes por qué? porque yo vengo de lo que he hecho lo he construido prácticamente solo es que él me esté podido realizar todo lo que me he propuesto inclusive más allá de lo que yo he enseñado y y solo entonces disfruto de de poder ser parte de este de este país de a lo mejor de tener opinión incluso con lo que pasó sentir y entender que tengo que tengo más que tengo más que tengo más espacios para poder expresar y representar un poco más de gente Américo yo la coni oye es que el fin de semana vimos que pediste una especie de disculpas públicas por lo que ocurrió en el norte te lo pregunto de verdad de corazón ¿estás arrepentido o te viste un poco obligado a pedir estas disculpas? no, no estoy arrepentido yo dije fui súper chero voy a ofrecer disculpas voy a pedir perdón y él crea que lo debo hacer por la forma y también por la gente que acostumbra a verme como más callado o prácticamente cansando y de repente me parece como impactante verme incitando un par de puteadas y también lo hago por ello pero también de inmediato dije yo ahora nunca esperen que yo ofrezca disculpas o que pida perdón por querer tanto a mi país y por adorar a mi norte y por entender lo que le pasa a la gente ya por eso no como voy a pedir es que se ve lo que pasa Américo que yo habla la Julia yo siento que tú siempre hay mostrado una cara más calladita pero tú eres persona y de alguna manera esto te muestra más humano te da a conocer quién es finalmente Américo mucho más del Américo del escenario si Julia mira yo voy a cumplir me gasto y respondiendo a la gónica si me sentí obligado yo creo que de repente sentimentalmente o de repente por ver el impacto como en mi familia directamente en mi esposa la familia más cercana en mis hijas que ya están grandes creo que por ahí iba donde se amplifica mi posibilidad de poder ponerme en todo lugar para poder tener la respuesta de ella entonces yo te voy a pedir disculpas por decir lo que uno piensa claro entonces yo le digo termino de entender que voy a cumplir 40 años que soy padre de 30 mi hija mayor tiene 21 años claro porque tu abuelo eres abuelo soy abuelo tengo dos nietos no sé si decirlo pero comparto trabajo he hecho algo que hoy por hoy lo comparto somos 25 personas un equipo de 25 personas entonces he hecho cosas que tenía en mi vida como no voy a poder tener un poco de opinión o de repente querer decir algo además que el público yo creo que también ha cambiado y el público hoy día le exige a los comunicadores sociales los artistas tener opinión respecto a los temas tangentes que están sucediendo en el país hicimos este tema en la radio de todas las personas que son fanáticas de américo porque yo trabajo en una radio popular tropical no es cierto decían que ellos prefieren a la gente que dice la verdad y lo que piensa que lo representan de cierta manera y lo otro interesante me parece américo es quizás también tiene que ver con que en este país somos tan buenos para tirar para abajo sobre todo los que vienen de abajo como que me da la impresión que nos carga que una persona que nació de más abajo que no nació en cuna de oro llegue arriba y pueda hoy día tener una empresa donde le da trabajo a 25 personas ¿cachai? o sea no es menor digo yo oye yo creo que siempre se espera que que aquel que nació como descalzo o el que anda patapelada de chico no sé esperan que se muera patapelada yo creo que esto es bastante injusto por otro lado en mi caso es súper raro porque yo soy tengo una familia súper común humilde del norte de provincia donde se disfruta o se vive la vida a otro ritmo de otra manera y he podido construir lo que yo deseo no estoy hablando de cosas materiales ni estructurales sino lo que yo deseo y me considero súper popular de hecho hago una música súper popular y lo que más se me ha dicho estos últimos días puta que Américo que facho Américo allá Américo con Piñera es una cosa lo encuentro lo encuentro rarísimo ya pero es que se quedan con la parte más básica de la historia que es que no solo participaste actuando en las campañas de Piñera sino de otras personajes de derecha tengo entendido y que de alguna manera eso es un trabajo porque te pagan por ir por supuesto es un trabajo y hoy he participado como en las campañas de distintas de distintos lados de distintos libros de estos dos días leía una o recordaba una entrevista que me hizo el The Clinic y era como era como la originalidad de mi trabajo y ahí decía justamente esto decía no si yo voy yo voy por pega porque porque cuando vienen las elecciones o las campañas los comandos o los políticos recurren a los artistas para convocar y para ti es plata y es pega que le convocan y no te voy y no te voy a ir restar aquí el artista y yo no ya lo resta hay algunos que sí van y se orientan y se sectorizan y me parece súper válido porque también es parte es parte del arte y también tienen la posibilidad de comunicarle directamente a sus pan y a la gente que los siguen los quieren también es válido entonces yo creo que tengo tengo un gran regalo que me dio de arriba que es cantar que es la voz que es comunicar transmitir de alguna manera y cuando lo hago y cuando lo hago como que un poco se me pega pero bueno está bien Américo y con esa voz que Dios te dio con ese talento musical también ese ojo esa oreja para hacer temas que van a pegar y que la gente va a escuchar y va a ser feliz bailando tus temas te quiero preguntar también porque ¿qué es lo que pasó con estos músicos? ¿qué pasa? tú más bien estabas pegado a las leyes laborales ¿qué es lo que pasó en este caso? porque reclamar reclamar ahora me parece bastante injusto sobre todo como cuando uno finalmente termina y de acordar y ya y en acuerdos digamos legales definitivamente legales no podía obviar la palabra es un acuerdo claro no se le obliga a nadie si alguien si alguien no quiere acordar o finalmente arreglar de cierta manera el hecho de ya no compartir el escenario a fotos porque insisto ellos me prestan ellos prestan un servicio sí yo no puedo ser empleador de ellos ni yo mi empleado porque es imposible por un tema de horario y entonces yo trabajo en eventos claro la palabra la palabra es súper clara es eventual es eventual sí eventual y ahí está y ahora con un caso que se dio hace muy poco seguramente va a quedar que pues esto va a quedar precedentes como para esto y ojalá que esto sirva para regularizar te lo juro yo he buscado por todos lados yo he buscado por todos lados cómo poder crear una relación de trabajo con los músicos porque con los músicos es el tema porque la gente trabaja en mi oficina a los otros sí yo quiero saber si eres además a veces lo cascarrabia o lo pesado que ellos están diciendo aquí pero no me contestes de inmediato porque tenemos un consejo que darles este viernes 24 de abril atento a américo los romanticimos los lindos versos las palabras al oído y los abrazos apretados se toman la gran gala de Radio Pudahuel así es dos artistas de lujo Rafael y Natalino todos sus grandes éxitos en un show de lujo en una noche imperdible junto a todos los animadores de la gran radio de Chile Radio Pudahuel ya lo saben este 24 de abril a las 9 y media de la noche y las entradas las pueden adquirir a través de punto ticket no te lo puedes perder excelente evento usted no se lo puede perder américo tenemos una pregunta de twitter también Katherine dice lo siguiente ¿por qué no muestran esta imagen américo si estuvo con la presi? por supuesto el mismo lo confirma y nos acaban de mandar américo una fotografía donde está ahí tomadito de la mano con la actual presidenta la pregunta de la Ale era si los músicos que aparecen hoy día en el diario de la cuarta aseguran que eres un poco cascarrabia ¿eres cascarrabia américo? mira soy capricorn me he cantado ándate cuando me vete en la mano ándate somos los mejores cuando me vete en la mano ahí es donde uno le duele donde uno le importa claro por supuesto que sí uno tiene su carácter y me da la impresión que uno a través del carácter también forza su vida y eso era liderazgo también me imagino que tú tienes que cuidar tu propia imagen que es américo enterprises y está ya a cargo de eso o sea cómo no cuidarlo y todo lo que se ha hecho lo que se ha construido que ha cambiado cambió mi vida y que cambió la vida de mi familia por supuesto que voy a tengo que tener el temperamento y el carácter para poder dirigir o si no y ese mismo no podría ser hay que tener hay que tener fortaleza en ciertos momentos y no confundirla porque no confundirla lo que pasa además que yo soy rebuena otra sobre todo con mi gente con los que trabajo yo comparto con ellos yo me conceso me conceso con ellos de repente no puedo viajar con ellos por cosas de tiempo pero siempre comparto de hecho tienen soviéticos y yo no yo voy y les invito y compartimos y te lo juro que en esos momentos son como américo muchas negras negras algunos hay que tomar buena onda pero ese mismo carácter que tú hablas y esa misma fortaleza que tú dices te ha servido precisamente para estar en el norte en nuestro país ayudando a la gente que más lo necesita y que hoy día incluso dicen que los han dejado votados no has sido el único artista el único famoso que ha estado en el norte ayudando te quiero invitar a ver la siguiente nota y quiero que me cuentes qué viviste tú qué es lo que te pareció efectivamente si ha llegado la lluvia después de esta nota mira yo los veo y me di cuenta que están solos este gobierno no hace nada los días pasan y la gente del norte sigue necesitando ayuda critican la falta de compromiso de las autoridades y que poco a poco las colaboraciones van disminuyendo que habían dicho que paipotes del 100% tenían el 90% limpio usted se da cuenta usted ve que ni siquiera está el 10% limpio porque aquí ninguna autoridad puras máquinas de particulares que han llegado aquí la historia de su casa y todo y uno presta la oreja y uno va conociendo a esa gente va conociendo la historia y es realmente potente y fuerte lo que a uno le pasa los famosos se ponen la camiseta y no dejan de ayudar algunos con alimentos ropas eventos y otros entre el barro limpiando casas y retirando escombros hemos visto como Leonardo Farcas ha hecho una importante ayuda viajando al norte para colaborar con los más afectados por esta tragedia más allá de lo que significa a nivel de imagen concretamente están proporcionando algún tipo de ayuda bien yo creo que está bien finalmente creo que cada uno tiene que ser consecuente con lo que uno siente con lo que uno cree con lo que uno tiene conciencia pero hay otros que anónimamente se han organizado y sacado dinero de sus propios recursos o creado campañas para reunir fondos y viajar a ayudar al norte ellos se le están jugando por nuestro país saben que sus influencias son importantes para hacer de este lamentable suceso algo poco menos amargo con mi papá siempre hemos trabajado en conjunto cuando han habido catástrofes naturales acá en Chile cuando que no basta con ponerle un sticker y decir como yo ayudé nosotros a comprar cosas que vemos que son necesarias como agua y todo eso ahí y después la idea nuestra es también apartar un poco de distracción a la gente vamos a hacer como un mini evento hace algunos días vimos también que llegó don Francisco y aprovechó la ocasión para insistir en la ayuda que debía llegar desde privados y del gobierno sabemos hacer que es atender a las personas discapacitadas hay quienes han pasado desapercibidos con su colaboración pero han estado ahí no se rinden hablo de personajes como Paul Vázquez llegar allá ya hice un trabajo con tensión que lo hice en el salado ya yo me puse a disposición nos pusimos a disposición del cuerpo bombero Chañaral los niños de Chañaral perdieron todo lo mismo pasa en el caso del actor Jorge Zabaleta siento que de repente la ayuda ha sido un poco un poco lenta y un poco torpe a veces uno siente que uno no dice que voy a hacer yo ya voy a estorbar no hay miles de organismos que necesitan hoy día gente creo que nadie se puede quedar de brazos cruzados sabiendo que hay que hay compatriotas que lo están pasando mal la ex Miss Chile Camila Recabarren tampoco quiso quedar afuera realizó una campaña para ir en ayuda del norte sin duda nuestros famosos se le están jugando por su país saben lo importante que su influencia en este tipo de situaciones así que destacamos esta vez su solidaridad y generosidad con los habitantes del norte del país Américo se mantiene al otro lado de la línea y Américo al parecer son los famosos los que se han puesto mucho más la camiseta por el norte que incluso muchas de las autoridades quiero que nos cuenten un poco qué fue lo que tú viste en qué están sufriendo nuestros compatriotas del norte del país qué es lo que la televisión no está mostrando qué es lo que no estamos viendo qué podemos hacer todo eso por favor amigo a la vuelta de esta pausa comercial regresamos bien una pausa y ya volvemos estamos de vuelta mañana en los 11 veíamos la nota anteriormente y veíamos cómo los famosos se la han jugado por el norte Américo se agradece la pregunta es Américo tú estuviste ahí lo que se está mostrando en televisión o a través de los medios de comunicación es lo mismo que está pasando o de verdad el drama es más tremendo de lo que nosotros nos podemos imaginar yo ahora voy manejando entonces no vi las imágenes pero sí las escuché y quiero saludar y felicitar al musicalizador porque le puso la intención que de verdad se merece esto que es mala vez que está ocurriendo de verdad que ya es terrible porque porque es pero realmente es solador yo no dije hay un silencio total niños a los niños los sacan entonces cuando te sacan a los niños de un lugar no hay alegría en realidad también no debe ser muy alegre para las mamás para los papás saber que su hijo está lejos de verdad que falta ser desesperante yo no sé si tendría la capacidad o la fuerza que tiene la gente o que ha tenido la gente hasta el momento de hecho vi el fin de semana que también es algo que se sabe que el polvo en suspensión en una zona minera y con el colapso de la alcantarilla con el barro secándose obviamente que va a traer enfermedades obviamente que va a traer va a complicar más la cosa entonces el cuadro es terrible y hay que solucionarlo lo más fácil posible porque si no se va a peorar yo no sé qué hay que esperar para que con respecto a eso Américo tú sentías que además de estar en serios problemas la gente del norte estaban abandonados yo yo lo que es lo que vi es lo que vi con las tías que estuve yo no lo vi que estaban que estaban solos sé que sé que son muchas personas o sea son sectores una gran ciudad que hay que atender y que no da abasto y justamente por eso porque no da abasto yo creo que hay que hay que ponerle mucha más intención y hay que tomar los recursos que sean necesarios hay que ayudar organizadamente hay que verlo bien hay que estructurarlo bien sí me parece que hay que hacer las cosas hay que hacer las cosas bien no atortar ni a locas pero justamente por eso hay que reportar yo creo que reportarse por todos los sentidos por todos lados para poder ir en ayuda y en compañía la gente de verdad se desespera se besora además no hay proyección no hay trabajo la gente pensará o sentirá después de esto que se viene que voy a hacer como comienzo mi vida de nuevo yo estuve con una amiga el fin de semana que ella es de Copiapó que nosotros conversamos con ella cuando fue la tragedia y ella tiene un negocio un negocio de cotillón siempre le ha ido súper bien pero ella no solo perdió todo sino me decía desde que partió esto con suerte vendió 5 lucas con suerte y esto no se ve para cuándo quién va a andar haciendo una fiesta para celebrar se necesita mucha ayuda para el norte claramente Américo te queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros de verdad y por supuesto tal como tú dices más que nunca vamos a estar apoyando a nuestro norte querido para todo el país y nuestro cariño Américo besitos muchas gracias como siempre y Alexandra gracias por haber estado mañana con nosotros contándonos todo respecto a temas tan difíciles como enfrentar con nuestros hijos adolescentes vamos a hablar de otro tema ahora cuando son las 11 con 16 pero antes atención así es porque Arom te quiere invitar a la gran gala de Radio Pudahuel y a vivir la experiencia única de ir a ver a Rafael pero en limosín no así es entra ya a www.pudahuel.cl o en Facebook al fanpage de Arom completa el formulario y ya estarás participando así es prueba nuestras exquisitas fragancias en aerosol y aromatizante en gel y deja un toque de amor en tu casa se respira amor se respira Arom gracias Arom por estar en Mañanero imagínate la de Rafael en mi limosina que tal a nivel Miami con la cori espectacular 11 de la mañana 17 minutos probablemente uno de los sueños más grandes de toda mujer es ser madre y sin embargo muchas veces la naturaleza no las ayuda pero hoy la ciencia y la tecnología les otorga nuevas fórmulas para ser mamá como atención con lo siguiente y luego tenemos una experta aquí en el estudio muchas mujeres sueñan con ser madre incluso pasan gran parte de su vida planeando cómo se llamarán y cuántos hijos tendrán pero qué pasaría si de un día para otro le dicen que no podrá concretar este proyecto la mayoría busca todas las alternativas posibles si quieres saber cuáles son los métodos clínicos más efectivos para poder tener hijos no se pierda la siguiente nota que le mostraremos en Mañanero hoy las posibilidades de ser padre han cambiado rotundamente no sólo existe la posibilidad de adoptar sino que para aquellas mujeres y hombres que presentan infertilidad existen muchas alternativas para subsalar este problema es por eso que partimos en busca de un experto que nos explicara cuáles son los mejores métodos para ser padre y esto fue lo que nos dijo un 14% un 14% de la población chilena son infértiles sobre si uno tiene un grupo de 10 amigos de uno a dos van a estar sufriendo este problema por lo tanto estas cosas medio trasnochadas y medio de que primero va la mujer y si la mujer no y después el marido eso no es así por favor en los tiempos modernos es un tema de pareja y ambos deben ser estudiados exactamente igual al final yo creo que quizás en los números por evento único la in vitro sea más efectiva claro es como tener la opción futbolísticamente hablando un solo chute obviamente la in vitro es mejor que una inseminación pero si uno por el diagnóstico que tiene puede entrar al mundo de la inseminación tres inseminaciones pueden ser tan buenas como la in vitro ahora obviamente los costos económicos los costos afectivos los costos de estrés son absolutamente distintos uno por otro estos tratamientos podrían llegar a costar entre los 6 mil hasta los 4 millones de pesos nada baratos pero a veces hay que hacer unos esfuerzos para lograr lo que uno quiere pero no crea que esto es una realidad alejada a la suya ya que cualquiera le puede pasar incluso a los famosos es necesario educar y es necesario que el estado se haga cargo también de la infertilidad como una enfermedad que afecta 350 mil parejas en Chile el 80% de esas parejas no puede pagar ningún tipo de tratamiento que son muy caros es muy complicado porque igual que algunas otras pocas enfermedades la infertilidad es una enfermedad que afecta a ambas personas cuando una de las dos personas la pareja tiene infertilidad son los dos inmediatamente los que tienen que asumir esta situación si está si está buscando ser madre y todavía no logra quedar embarazada no siempre la causa es la infertilidad escúcheme bien que hay factores como la gordura y la extrema delgadez que dificultaría la posibilidad de tener hijos y si pasó la barrera de los 35 años puede que le cueste más de lo normal quedar embarazada pero no se desanime que probablemente sea cosa de tiempo así que ya no sabe si por esas cosas de la vida pospuso sus planes de hacer familia y ahora ve como un imposible esa realidad o simplemente no se podía estos métodos podrían cambiarle la vida completamente y no necesariamente va a necesitar una pareja estable como confesó la actriz Patti López quien dijo que acudiría a un banco de espermios si el candidato ideal del papá se demora en llegar hace hace algunos años uno hablaba de banco de espermios parecía tan lejano uno lo vea con la película norteamericana bueno hoy día es una realidad incluso en nuestro país y para eso está con nosotros Carolina Ortega ginecóloga de la unidad medicina reproductiva de la clínica muy grande para explicarnos las distintas alternativas porque la ciencia ha avanzado muchísimo incluso hoy Carolina a mujeres que no han encontrado su pareja les permite ser madres realizar su sueño de ser madres exactamente buenos días gracias por la invitación mira y es cierto ahora la sociedad ha hecho que la mujer postergue su maternidad por diferentes factores estamos estudiando más estamos dedicando más al trabajo etcétera y estamos postergando a nivel mundial la maternidad pero el reloj biológico no se corrió con esa postergación de la maternidad hay otras que esperan el principio azul y también postergan la maternidad todas son válidas afortunadamente ahora la ciencia nos ha permitido ser madres sin tener una pareja estable ya y hay distintos métodos para poder serlo claro ¿cuáles son estos métodos? ¿qué es la por ejemplo la ovodonación? claro entonces existen diferentes métodos ya bien sea o porque no tienes una pareja estable o porque tienes pareja mujer también o porque simplemente el reloj biológico no te esperó y la cantidad y la calidad de tus óvulos disminuyó y se envejeció con nosotras entonces depende del por qué no has podido ser madre es el tratamiento al cual se te puede ofrecer si por algún motivo postergaste la maternidad y envejecieron contigo los óvulos y ya biológicamente no puedes existe la opción de adoptar un óvulo de una mujer más joven anónimo que te va a permitir como echar para atrás ese reloj biológico y volver a tener los 20 años que ya pasaron pero por ejemplo a mi se me pasó el tiempo y mi marido los esperbios también yo puedo adoptar este óvulo secundar con la pareja tuya pero la guagua la tengo yo exactamente tú te vas a embarazar tú te vas a engordar tú vas a tener náuseas tú vas a pujar tú vas a ser la madre ya lo único vas a tener que pagar el colegio tú pagas el colegio exactamente cuando te refieres a adoptar pero para que la gente entienda en su casa es comprar finalmente tú compras un óvulo o por ejemplo en el caso de los espermios tú compras el espermio o un banco de espermios exactamente y posteriormente el embrión se transfiere a tu útero y tú llevas el embarazo durante los 9 meses ¿hay algo de transferencia genética de la madre portadora en este caso no del óvulo? aparentemente habría algo pero dejémoslo en que no no y por ejemplo si yo tuviera una hermana que se parece mucho a mí yo podría pedirle a mi hermana que me donara también existe existe donación conocida donación anónima ella tienes que entrar a ver ya la parte más psicológica y que la psicóloga nos autorice etcétera pero biológicamente se puede pero este proceso se hace con ayuda psicológica sí exactamente sobre todo la que va a donar su óvulo independiente si es tu hermana o una paciente anónima pero doctora es como en las películas de verdad yo le pregunto porque en las películas se ve como que hay donantes anónimos y que se pone característica pues donante 1 ojo azul y metro 70 donante 2 ingeniero no sé qué ojo café y uno como que elige como un patálogo de hecho hay un banco en Estados Unidos que bueno está en California y tú pones las características estos de espermio ya que se mida tanto que tenga el color de pelo tanto etcétera y te da un número solo característica física claro no de carácter intelectual no se hace bueno tú sabes si él es ingeniero si él es personal training etcétera Carolina tú recién hablabas del tema del reloj biológico de la mujer con la ciencia hoy en día hasta qué edad más o menos la mujer podría ya embarazarse estamos hablando de los 50 años si es que adopta óvulos o sea si es que compra óvulos o espermios claro habría que hacer la diferencia entre los óvulos propios y ya el óvulo donado claro no con los propios sino yo por ejemplo yo tengo 50 años y yo me decido a comprar óvulos y yo me hago el tema en el fondo con óvulos más jóvenes yo puedo ser mamá a los 50 años exactamente porque la menopausia en sí la mujer se da cuenta que entró en menopausia porque deja de sangrar pero no es que el útero deje de funcionar sino que los ovarios dejaron de funcionar y entonces el útero ya no recibe la señal de que tiene que sangrar todos los meses pero si tú externamente le das hormonas y le haces creer que el ovario volvió a funcionar él va a volver a sangrar y a prepararse para recibir un embrión doctora le queremos agradecer por haber estado esta mañana una gran esperanza para muchas mujeres que no han podido ser madre pero también entender que estos tratamientos son tremendamente costosos ojalá que FONASA pudiera cubrir a más gente y a más parejas que sufren de infertilidad pero lo que nos tiene bien contentos es lo que está pasando con Jorge González que hoy día aparece en el diario de las últimas noticias que Jorge González ya habla escribe sin dificultad y camina mejor todo esto según la información que ha entregado su manager Alfonso Carbone que explica que ha sido notable su mejoría que ha respondido muy bien al tratamiento quinesiológico que finalmente lo que han detectado es que no tuvo daños a la cuerda vocal y que están bien esperanzados en esta recuperación pronta de Jorge González pero también están tomando las cosas con cautela porque saben que esta situación puede ser un poco traicionera de mucha mejoría pero puede existir un retroceso o sea lo que decía lo que decía Carbone es que la básicamente esta enfermedad es muy maldita lo dice él esas son sus palabras porque en el fondo es como traicionera engañosa en ciertos momentos te muestra que tú estás muy bien estás mejorando y de repente de un día para otro puede haber un retroceso gigantesco entonces están tratando de ser cautelosos para entregar la información sin embargo están tan contentos que tuvieron que poner algo a través de su cuenta de Facebook y ahí claro informan que ha recuperado básicamente toda la parte del lenguaje de cantar de colocar la voz igual está trabajando con un fonaudiólogo y no solo eso quizás también como que dan luces para donde podría haber estado más perjudicado con este accidente cerebrovascular básicamente sería como la parte de caminar de moverse de desplazarse como todo los detalles de la recuperación de Jorge González a la vuelta de esta pausa comercial vamos y volvemos en Mañaneros el matinal ciudadano es una pausa y ya volvemos estamos de regreso en Mañaneros con una tremenda noticia claro porque se habla y se ha comunicado una positiva recuperación de Jorge González Ale Valle esta recuperación la comunica Alfonso Carbone su manager y también su amigo de que habla esta recuperación en concreto mira habla básicamente de que él ya está avanzando en el tema del lenguaje que se está comunicando muy bien ya puede hablar tranquilamente y sobre todo en el tema de la voz que no hubo daños no solamente estamos hablando del lenguaje de poder comunicarse sino también de poder cantar se acuerdan que en algún momento lo que más nosotros nos preocupaba era en ese concierto donde lo veíamos que él era incapaz de cantar era incapaz de colocar la voz y afinarse era incapaz de tocar el piano el órgano el teclado que estaba ahí con él y eso era lo que más nos preocupaba en ese aspecto lo que los tiene muy contentos a todos los que están viendo su recuperación de cerca es que él ha logrado avanzar y que no hubo daño en las cuerdas vocales también que ya Tomás Lapi ya escribe dice Alfonso Carbone que se puede hacerlo muy bien ayuda a que él también esté con ganas porque las primeras semanas el ánimo no lo tenía en su mejor punto y eso es súper importante cuando uno tiene ganas de rehabilitarse recuperarse se empieza a motivar se empieza a motivar y la rehabilitación es más rápido y además que te acuerdas una vez que lo dieron de alta después vuelve a ingresar a la clínica entonces finalmente es como un retroceso entonces claramente son súper buenas noticias para todos los fanáticos Connie vamos a seguir hablando respecto a esta positiva recuperación de Jorge González pero nuestro compañero Eduardo nos tiene un consejo de seguro tienes entre tus fotos un montón de experiencias memorables disfrutando junto a tus amigos momentos simples pero increíbles y es que la vida es así cuando eres más natural como los exquisitos productos de Colum Light mucho más ricos porque son elaborados con leche fresca en su origen y con mucho menos calorías Colum Light más natural gracias Colum por estar con nosotros aquí en Mañanero fuerte el aplauso para Colum tremendo consejo de mi querido Eduardo y ya está con nosotros al teléfono Alfonso Carbone manager y amigo Jorge González para saber un poco más detalles respecto a su recuperación Alfonso buenos días ¿cómo estás? buenos días muy bien ¿y ustedes? bien gracias Alfonso contentos por las noticias que contabas tú respecto a la recuperación y cómo ha ido evolucionando Jorge ¿cómo se encuentra él hoy? mira hoy justamente está por suerte seguimos dentro de la misma línea ascendente está muy contento o sea de muy buen ánimo desayunó súper bien conversando cosas que hace tiempo que no que no hacía estos últimos cuatro o cinco días ya se ha vuelto una costumbre y evidentemente que es bueno para nosotros porque también vemos que digamos que la recuperación es algo ya estable Alfonso tú hablas del cambio de ánimo ¿qué pasó que Jorge finalmente tiene un cambio de ánimo y que por supuesto se incide en su rehabilitación? Es que yo creo que es una es una suerte de cadena de acontecimientos que van llevando uno al otro en la medida en que la quinesiología en la medida que el tratamiento quinésico empieza a darle resultado y Jorge empieza a sentirse mejor a movilizarse mejor obviamente que su ánimo ya levanta y definitivamente a su vez eso contribuye también a que la recuperación quinésica sea mejor Alfonso que buena esta noticia que tú nos entregas la verdad nos pone a todos súper contentos me gustaría saber ¿dónde crees tú que la recuperación va más avanzada y dónde crees que todavía resta más por avanzar? Yo creo que la parte vocal es donde va más avanzada la parte digamos de movilidad física ha avanzado enormemente también pero digamos que con respecto a la otra está un poquito detrás pero eso es más que nada una respuesta directamente a tu pregunta yo creo que las dos cosas han avanzado en forma notable y bueno a tal grado de que por ejemplo con fonaudióloga empezó ayer ya y hoy empieza con ya con foniatra ahora siempre es bueno tomarse las rehabilitaciones con calma incluso tú mismo lo dices hoy día en el diario Alfonso pero más o menos cuánto tiempo estimado ustedes tienen en esta rehabilitación no no hay tiempo estimado porque ya cometimos el error de dar algunas fechas digo con la mejor intención porque también fueron también fueron conversadas con los médicos pero yo creo que hoy sería muy prematuro y sobre todo sería irresponsable dar una fecha no no hay una fecha lo que está claro sí es que la recuperación avanza incluso más rápido de lo que todos nosotros pensábamos incluso de lo que los propios médicos pensábamos pero poner fechas es irresponsable Alfonso ha sentido el cariño de la gente hay muchos fans bueno trataron de hacer una cosa fuera de la clínica pero también a través de las redes sociales constante el apoyo fuerza Jorge González se transformó en Trending Topic algunos días él se ha dado cuenta de eso del cariño que le tiene el público sin duda eso ha sido algo o sea súper importante ha sido muy muy importante muy importante para para la recuperación obviamente porque el ánimo tú sabes que es prácticamente te diría que es el 50% de esto en todo tipo de accidentes de este tipo el ánimo incide muchísimo y obviamente para un artista además un artista del nivel de la actividad de Jorge de la fuerza de Jorge sentirse que él estaba como imposibilitado de tocar de cantar evidentemente que eso deprime el apoyo de la gente ayuda y ayuda muchísimo porque de verdad ha sido realmente impresionante la cantidad de cariño de apoyo que Jorge ha tenido y ha sentido realmente incluso llegó a hablar de que quería ir al gimnasio ¿es cierto? la idea es que vamos a pensar en el gimnasio ya dentro de poco evidentemente él es una persona que siempre digo cada vez que vamos de gira por ejemplo hay que tenerle a él un gimnasio a mano y definitivamente no echa de menos pero creo que también es un poco prematuro hoy pero ya no es un pensamiento lejano como podía ser hace 3 semanas 4 semanas hasta hoy ya es un pensamiento más cercano nos alegramos muchísimo por esta recuperación le deseamos toda la buena energía las buenas vibras a Jorge por supuesto a todos sus familiares a todos sus amigos y a ti que son las personas que han estado acompañándola por supuesto lo que necesiten cuentan con nosotros muchas gracias por haber aceptado el llamado de Mañaneros gracias gracias Alfonso un abrazo grande se nos acabó el tiempo se acabó el programa se acabó señores Karin todos se pasaron un millón de gracias cuando quiera bienvenida el programa el estudio y a mi a mi muchas gracias nosotros nos despedimos muchas gracias por su sintonía que tengan una excelente tarde que tengan con intrusos quiero saber mi historia con Vin Diesel